Qué basura, y yo iba a reportar, pero tiene esa mierda de nombre y cuerpo. ¿Qué me vas a reportar? Te recarga, tu tío te recarga, ¿va? No, papi. Mi tío no me... Marico, este es el loco, weón, es malísimo, mano, lo que hace es puro esconderse, weón. No vale, ese loco... Marico, ese loco pega... Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Vale, papaya. And... Mira, qué basura. Que basura. Y yo iba a reportar, pero tiene esa mierda de nombre y cuerpo. ¿Qué me vas a reportar, Messi? Yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué me vas a reportar? Solamente estoy jugando, loco. Manco, basura. ¿Pero por qué me dice Manco? Pero si estás muerto tú, loco, ¿por qué me dice Manco? Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Llora, 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 papi, llora. Llora para la llorería. Al menos me dices, papi. Cuando la chupes, ahí ya vas a... En el culo te lo dejo, papá. Aprende. A tu hermana. Tengo primo, si quieres, pues ya tú sabes. O tío. A tus primos le das a... Y le recibes a la... ¿Y por qué lloras tanto, bro? Te dolió que te matara. Te dolió que te matara. Te recarga. Tu tío te recargaba. No, papi. Mi tío no me recarga. Yo te recargué a ti, papá. Te la entré todita. Jajaja. Te la entré todita, tío, tu dúo. Grita, 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 grita. Así, jime como jimes. Jajaja. Jajaja. Airdrop ha sido entregado. Fuera de esta huelga. ¿Qué diablo es eso? Esos son 1.50, eh. Gente, mire con quién me iba a matar. Con una pistolita, loco. Ay, Dios. Por esa vaina quita más que... Eso quita más que la ojo, el loco. El vuelo revivo va a llegar en 1 minuto. ¿Qué? La airdropa ha sido entregada. Ay, ¿esa arma qué es loco? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Sí, vete mejor Sí, vete Es que aquí ya agarró la zona ya ¿Qué importa? Sí, vete mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el loco weon, es malisimo, mano, lo que hace es puro esconderse weon Weon, no sea malo, malo, pero Eladilla, mano, el loco ya salio cuando ha sido una panza weon Echevera, marico Marico, mira como pega ese loco weon No vale, no vale, ese loco weon Marico, ese loco pega Sí, mano, te pegó detrás de las paredes weon Y con un subfusil, no me jodas No soy hacker, papi, tranquilo No soy hacker, bro, tranquilo No soy hacker, man Créeme que no he ganado ni una partida hoy, créeme, bro Tranquilo Está bien, bro, está bien Pero yo vi que le pegaste detrás de las paredes Normal, mi bro Tengo cañón dorado Cañón dorado En PPSH Sí, mi rey Cañón dorado Bueno, largo alcance dorado, mi rey Si tú lo dices, está bien Pase pa'ca Diamante pa'l free El hueso Música Música Gracias.